querido pueblo ecuatoriano bienvenidos y atención porque detrás de la decisión de retirarle la visa estadounidense al expresidente ecuatoriano rafael correa y al ex vicepresidente del mismo país corje glas se esconde un sistema torcido de justicia americana sin embargo esto no me causa sorpresa personalmente de hecho justo desde el primer día en que correa decidió irse en contra del imperio sacando a patadas a la base norteamericana en manta desde ese mismo día correa estaba sentenciando su futuro ya saben de qué les estoy hablando nadie escapa de las garras de la élite mundial y más aún cuando alborotaste el avispero dándole dignidad y conocimiento a un país de latinoamérica rico en recursos como petróleo gas natural o incluso minerales como el oro los justicieros del mundo les llaman esos que van en contra de cualquiera que ponga en peligro sus intereses como nación pero hay más querido pueblo ecuatoriano porque dentro de esta decisión política de retirarle la visa a alguien no sólo como manera de demostrarle al mundo que correa supuestamente es corrupto porque así lo dice la justicia gringa sin que nadie los cuestione sin que nadie piense más allá de su propio juicio aquí entra en acción el actual presidente del ecuador daniel noboa hijo del empresario más rico monetariamente del país latinoamericano hablamos de álvaro noboa noboa júnior realizó incontables visitas en los últimos meses visitando la gran mayoría de ellas a su tierra natal en donde nació y creció para los que no saben noboa fue criado en casa de un expresidente de eeuu entre otros lugares tal vez un chivo expiatorio que vendría por la cabeza de correa y sus seguidores y es que nada le duele más en el ego a novita que sea el propio expresidente correa el que lo corrija en incontables vídeos en internet en donde le da cátedra sin piedad el modice novita soy un pésimo enemigo para tener haciendo alusión a su gran fortuna y utilización del sistema de justicia corrupto y podrido de la mayoría de países para perseguir tal y como lo hizo con su ex esposa gabriela goldbaum en las reuniones secretas del presidente en eeuu se negoció la eliminación de la visa a rafael correa el servicio de inteligencia norteamericano a cambio le pidió ceder una parte de las islas galápagos a una base norteamericana además de privatizar el negocio de la energía eléctrica en el país dando como resultado la llegada de empresas junkies para la producción de energía solar fotovoltaica geotérmica y eólica y es que nada es coincidencia en el nuevo ecuador los que creyeron los que manejan millones con unos improvisados al contrario ellos sabían muy bien a lo que venían entregar en bandeja de plata al ecuador con las visas revocadas y estados unidos le da un suspiro a novita quien venía enterrándose políticamente con la ola de inseguridad y apagones que vive el país además de intentar desestabilizar el correísmo en las encuestas para las próximas elecciones y a eso le sumamos las declaraciones del parlamento europeo en donde califican como perseguido político al ex asilado de la embajada ecuatoriana en Londres julien assange fundador de wikileaks demostrándose su inocencia son ocho años sin obra pública y la excelente infraestructura con que contábamos se deteriora y destruye ante la indolencia y falta de mantenimiento en los últimos días ocho años perdidos para el país gracias a los ineptos de turma pero hay más inmediatamente se conoció que estados unidos le revocó la visa a correa wikileaks advierte con revelar información sensible de daniel noboa información que podría poner en jaque al presidente de cartón ecuatoriano a continuación vean la nota completa recuerden compartir el vídeo la verdad nos hará libres noboa es un deslucido que pareciera no tener alma pero ha sido la tónica recuerda que moreno era de una pobreza política intelectual personal moral pero terrible ni siquiera era buen decía él se decía que sabía de humor pero ni siquiera contaba buenos chistes es decir la suena nada más era la nada total de la política y este señor es peor que los dos es decir quizá ha logrado construirse una imagen a lo tick tocker a lo influencer o sea que medio dicen que pega concierto el sector de los jóvenes pero yo creo que ni eso es decir es una imagen muy deslucida que si no gana esta elección en uno o dos años habrá pasado al olvido como como han pasado moreno o lazo y no hay un gran liderazgo en la derecha ese es un problema porque tampoco es que los otros candidatos te muestren un gran liderazgo político o sea no en términos muy objetivos no 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 de otra manera si comparas a luisa gonzález y a leonidas isa con daniel no voy con john topic hay una distancia enorme en términos políticos él es un un hijo de millonarios aprendizó toda la suerte de que se ganó la lotería presidencial en la elección pasada ese es el tema o sea es decir había una elección presidencial y estaban los hijos de los millonarios topics no voy a disfrutar de esa lotería doctor economista porque descalifica la derecha tanto a correa lo acusan que de que se ha llevado 70 mil millones de dólares algún día escuché a un desquiciado que dijo que se ha llevado 300 mil millones de dólares resulta que se han endeudado con más del doble de lo que la deuda que dejó correa no se ven no se ven obras pues sólo se ve que hay una deuda hay que reflexionar un poquito y poner ingresos y gastos cuánto ingresó en el gobierno de correa por conceptos de impuestos de exportaciones petroleras y demás y cuánto se gastó discúlpeme 90 mil millones eran 9 mil millones anuales que el estado compraba en el gobierno de correa el sector privado ¿a quién cree que compraba las medicinas? ¿a quién cree que compraba las computadoras? ¿a quién cree que compraba el papel? al sector privado pues el sector privado se dinamizaba y decía porque el estado compraba las obras de infraestructura, las carreteras, los puentes ¿a quién compraba el hierro? ¿a quién compraba el cemento? entonces tiene eso y tiene los salarios del sector público que se duplicaron ahí va otros 90 mil millones pago de la deuda y usted puede ver ahí fácilmente que es imposible los 70 mil millones de dólares ¿por qué hicieron eso? ¿por qué empezaron a desprestigiar la correa? ¿qué es lo que estaba atrás? y usted recuerda el equipo de gobierno de Lenny Moreno yo estaba en ese entonces, no le digo dónde estaba pero les digo, Moreno les va a hacer la casita ¿y sabe por qué le digo? porque alguien que trabajó cercano a Lenny Moreno en Suiza se reunió conmigo en un café y me dice, Patricio quiero que nos apoyes ya le vamos a hacer la casita a Jorge Glass y yo por amistades que tenía le digo no le crean a Lenny Moreno, les va a hacer la casita y lo que me dijeron lamentablemente los compañeros es primero lleguemos al gobierno y después vemos y miren lo que pasó entonces ya tenían planificado, ya estaba armado ya tenían todo un equipo cercano a Lenny Moreno para entrar a desprestigiar todo el trabajo que se hizo durante 10 años toda la obra de infraestructura, toda la recuperación del Estado la economía creció en 4.5% en promedio este año vamos a crecer cero y probablemente tengamos un decrecimiento de la economía se duplicaron los salarios en el gobierno de Correa aquí no, creo que aumentaron 10 o 5% se duplicaron las exportaciones del país en el gobierno de Correa vamos a caer la producción camaronera se duplicaron los ingresos de los grupos económicos se duplicó la recaudación tributaria en el gobierno de Correa tenía ideas, se tenía planes, se tenía metas tenía el cambio de matriz productiva, la sustitución de importaciones el cambio tecnológico, el apoyo al sector empresarial el apoyo al sector industrial, el apoyo al sector agrícola a la obra pública, por dios esto que nos da el informe a la nación no es nada